¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Carino, muchas candidaturas, varias candidaturas negociadas con el PRM, en el caso del PUN, la candidatura de Karina Budnabá en el PDI como candidato a síndico y como vice síndica la hija del doctor Daniel Fernández. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Dice que está hablando a nombre de su compañero Juan de Jesús Plan, Eduardo Arias, Alex Núñez, Junior Castillo, así como de un grupo de 30 aspirantes a la posición. Entonces dice que le devuelvan las cuotas que pagaron para inscribir sus candidaturas en primaria. También, bueno, él dice que la falta de recursos obligó al PRM a subastar las candidaturas, dice que eso fue por dinero. También se dio una situación, la Junta Central Electoral dictaminó que tenían que cumplir la cuota femenina y muchas mujeres que no están trabajando fueron inscritas para llenar hueco. Incluso que lo reconocen, la inscribieron, inscribieron gente, mujeres, a última hora que se enteraron ayer que estaban inscritas para llenar huecos porque tenían que cumplir la cuota por determinadas demarcaciones. Eso es también un engaño al electorado. Dice Waldis, bueno, él dice que hablaba en la represión. Oye, la mayoría de las candidaturas a regidores a nivel nacional quedaron en manos de quienes podían adquirir dinero fácil, prestamistas, banqueros de juegos de azar, empleados de diputados beneficiarios del barrilito y amantes de dirigentes del partido. ¡Qué guapa! Sí. Entonces, como tú decías al principio de esto, la elección de candidatos en estas elecciones, yo no recuerdo unas elecciones donde se respetara menos el derecho a elegir y a ser elegido. Dentro de los partidos, claro, la gente no pudo escoger, fueron ellos los que impusieron. Hay lugares donde tuvieron que torcer el brazo. Por ejemplo, mira, la senadora del Ceibo, que la querían imponer, finalmente tuvieron que quitarla porque las encuestas no le daban. Perdían de calle y cambiaron esa opción. Finalmente, así aparecen en algunos lugares que uno no llega a conocer porque son muchas candidaturas las que están en juego en este proceso electoral. Nosotros hacemos un cambio. Eso va para largo. Ah, bueno, la gente de la Romana vía botellos negando que el diputado que fuese a tirotear la casa del síndico que está preso en su casa. Pero entonces hay videos y hay testigos y está el huachimán y está todo. Ahí hay un problema de que el presidente del partido, el reformista, ha nombrado al anterior síndico, a la esposa del síndico, a todos los parientes del síndico. Eso es un lío. Hacemos un cambio y regresamos de una vez.